Muy buenas tardes, afición deportiva ya estamos listos una vez más desde las canchas del Muelón para llevarles todas las incidencias de este encuentro deportivo donde se va a enfrentar Emerson versus Robert Robert estará jugando con Chalaque da dos manos y con Latalía mientras que Emerson estará jugando con Franco Quesada y con Huevito afición deportiva listos para llevarles como dije anteriormente pues un encuentro más agradeciéndole al señor Jehová Dios Todopoderoso de todos y cada uno de ustedes por ser parte de la familia ECOBOL y también agradeciendo a mi esposita que siempre anda conmigo en la transmisión de cada encuentro deportivo agradeciéndoles pues a todos por sus buenos comentarios de manera especial pues porque han comentado en mi recuperación o en base a mi recuperación cuando estaba pues enfermo que se me había reventado una úlcera pero por la misericordia de Jehová estamos aquí arranca el encuentro deportivo ya se prepara Emerson para dejarla cortita pero atento está Chala ahora sí señores recordándoles pues señores que el señor árbitro es nada más y nada menos que el ex Armijos conocido como el borrego uno para rober ya tiene un punto en el fichero se prepara ahora nuevamente Emerson tratando de colocarla pero atento está Chala para sacar esa pelota ahora viene rober dos a cero señores saludos a toda la linda gente que nos visita por acá por acá mi esposita por acá la gente saludos para la Julie dice también por acá eso por poco me matan señores no pasa nada no pasa nada Je 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 malabola se prepara con el saque rober ahora viene Emerson bien pasa la pelota chala samir saludos para ramiro ortiz en al amor también enviamos cordiales saludos pues a jorge luis cedillo nuestro seguidor de las redes sociales y gracias por tener el agrado de regalarme una marca o un logo en otras palabras muchas gracias dios le bendiga se prepara robert con el servicio de saque para recetar esta huevito ahora alza franco bien ya se prepara con el saque emerson salía para recetar ahora alzando la pelota viene era chala turno para emerson mala bola marcador en el encuentro 5 a 0 y de emerson franco le alza ahora claro que si lo observa chala que se mete y le colocan alza que emerson viene viene robert viene a robert 15 la palilla se prepara robert muy bien emerson para pasar esta franco lo hace con raqueta la talía se prepara ahora viene robert claro que está atento a esa jugada franco le pasan la pelota a emerson ahora ahora qué decisión metro es válida la acción primeras acciones del compromiso señores claro se queda paradito de emerson cambio saludo alza que robert para la hora del árbitro se prepara ahora viene muy bien emerson de nuevo con el saque emerson ya se queda en la red de esa manera pues le cede la pelota caballerosamente a robert y de nuevo viene emerson franco le alza toma vía da emerson bien chala talía con raqueta ahora se prepara cortita la deja robert emerson falla El encuentro está 6 a 1 Viene Emerson, viene Emerson La deja cortita cuando se resbala Franco sacaba la pelota Ahora Huevito al señor árbitro para la pelota Que ha topado arriba la red Marcador 2 a 6 Se prepara Franco Señores, increíble ese puntazo La Thalía corre atrás del balón Y pensando que era mala la deja Para el señor árbitro se pasa Robert 4 a 6 el marcador Viene Robert reciclando la pelota Alzando esta chala Chala dado dos manos Franco le alza con raqueta Emerson Muy mal el servicio Viene la Thalía, viene la Thalía Para ver si coloca con raqueta pasa nomás Ya se prepara Emerson Pega Emerson Sí señores Al saque Robert Se vuelve el bate señores Ahora sí Robert al bate Se prepara Emerson Al saque Franco Lo hace con zurda señores Cortita la deja Robert Robert Versus Emerson Transmisión de José Barba Rogel El que te pone los mejores videos Y por la gracia y la misericordia de Jehová Estamos nuevamente llevándoles lo mejor Del ecuabole Ya que ustedes se lo merecen Y nuestro gran agradecimiento A todos y cada uno de ustedes Por sus buenos comentarios Por el apoyo que han tenido Para este subservidor José Barba Rogel Un huevito se queda Saludos también para William Silva Más conocido como DW Que lo observamos al fondo Haciendo también su video Viene la Thalía Para alzar la pelota Para colocar la cortita Al centro Está Robert El marcador 8 a 4 Al saque Robert Esperando que dé la orden El árbitro Ahora Emerson Se prepara Franco le alza Viene Emerson Claro que sí Ya se prepara Con el saque Nuevamente Franco Una espectacular cruzada Viene Robert Para receptar Chalá Alzando la pelota Muy bien Huevito Al saque Robert Para receptar Huevito Franco Alzando la pelota Viene Emerson Para colocar Claro que sí Al saque Franco Natalia Viene tomando Y lo observa Y lo observa Robert Y ese centro largo Al saque Robert Huevito Ahora viene alzando Franco Muy bien Buen centro largo Cuando metía Chuya mano Chalá Al saque Franco Nuevamente Para receptar Esta Chalá Natalia alza Robert Muy bien Huevito Franco Emerson Claro que sí Seguimos saludando Toda la linda gente Pues a lo largo Y ancho de nuestra Patria ecuatoriana Y a nivel del mundo Cordiales saludos Nuestro sincero agradecimiento Gracias Mil gracias A todos y cada uno De ustedes Ahora Se prepara Robert Huevito Muy bien Ahora Robert Desde atrás Huevito Huevito Emerson Que trata de soltarla Pero se queda Al saque Robert Viene Emerson Pega muy bien Chalá Ahora Natalia le alza A Robert Viene nuevamente Emerson Y ahora sí Claro Natalia cae Por los suelos Da la orden El señor árbitro Viene Robert Chalá Robert Para Chalá Chalá Para Robert Y Robert Que termina colocando Que termina colocando Ya se prepara con el saque Robert Viene Franco alzando la pelota Emerson que pega excelentemente Chuyita Salud de ahí Que está saliendo en cámara Listo Chuyabola Un gran Acompañante Del ecuavole Saludos para todas las leyendas del ecuavole Para las glorias del ecuavole También cordiales saludos En la provincia de Loja Llegamos con nuestro saludo A Macarte A JJ Bien Emerson Ya se prepara Emerson Con el servicio de saque Para receptar la pelota Está Talía Chalá Alza Robert Que se prepara Bien Emerson Estira la mano Muy bien Franco le alza ¿Qué dice el señor árbitro? Es válida todavía Dice Sí señores Al saque Chalá Para alzar Está un huevito Emerson Muy bien Ese centro largo 5 a 8 el marcador Saludos A toda la linda gente A Omar Pizarro A Luis Alberto También A la familia A Janco Jimínez También pues A Over Bueno A toda la linda gente Son muchos Los que siguen Nuestra página Y si los nombramos Uno por uno Pues no avanzaríamos Y no nos acordaríamos De sus nombres Pero aquí estamos Enviándoles cordiales Saludos De parte de su servidor José Barba Rogel No te olvides De suscribirte A este canal Si aún no lo has hecho Y seguir pues Las demás redes sociales Ecoboli José Barba Recuérdalo Que te pones siempre Lo mejor en videos Aquí estamos De pie Gracias a Jehová El Dios del cielo Hacen la jugada Robert Junto A la Thalía Que nos vamos por acá Y a Chola Franco para Huevito Huevito para Emerson Y Emerson Que pega Vamos a ver Si señores Salvo Thalía La pelota Ahora señores Punto para Robert Marcamos en encuentro Bote 10 Recibe 5 Para receptar La pelota Venía Emerson Para Para Su amigo Como es Franco Y termina Rematando Emerson Se prepara Con el saque De Franco Para receptar Está La Thalía Ahora se prepara Alzando la pelota Y pega Muy bien Robert Al saque Bien Emerson Con raqueta Lo hace Ahora se prepara Emerson Bien Robert Para receptar O pasar La pelota Está con raqueta Nuevamente Chola Ahora veremos Pega Muy bien Ya la pierde La Thalía Al saque Huevito Ahora Viene La Thalía Alzando la pelota Cuando receptaba Ese bate Chola Viene 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 Claro que sí Con la red Remata muy bien Emerson Y el marcador 6 a 10 Se prepara Huevito Con el servicio De saque Para receptar Está La Thalía Un poco Dificultoso Ahora viene Viene Cortita Esa pelota Robert Ya hacen la jugada Robert Junto A sus compañeros Como es La Thalía Y chala Que lo observamos Boteando El balón Viene Emerson Franco Alza la pelota Que bien Que coloca Emerson Huevito al saque Nuevamente Muy buena Cruzada Esa pelota Que cortita Que la sienta Nomás Robert Al saque Robert Esperando Que dé la orden El señor Árbitro Emerson Que se prepara Franco Le eleva El servicio Se prepara Nuevamente Franco Con el saque Robert Salá Viene Robert Malagola Averemos Que dice El señor Árbitro Cambio Saludos A la policía Nacional De manera Especial A mi Capitán Bayron Luna Chávez Saludos Para la Julie Dice Por acá También Aquí estoy Le dice Robert Franco No la pierde Señores Increíble Pero Se Llega A quedar Emerson A ver A la Julie A la Julie A ver Julie Ahí está La Julie Claro Saludos Saludos Cordiales Al saque Robert Para recetar Viene Emerson Franco Se prepara Alzándola Le pasa La pelota A Emerson Desde atrás La Thalia Empuja La pelota Muy bien Bloquea Emerson Franco Alza Pasa La pelota Thalia Que dice Que ya Se le queda La pelota A Franco Señores De esta manera Pues termina Ya se cambian Para este lado El equipo De Emerson Por acá Está la gente Por allá Los que nos visitan Por allá Por allá Ahí está Ahí está La gente Vea Ecuabuele José Barba Saludándolos Por acá Ahí está El muelón Próximamente En el Tajo Unido Eso Por allá Y ya está La gente También Por acá Por allá Saludos Cordiales Listo Robert Listo Para arrancar El segundo 15 Arranca País Viene Robert Elevándose Bien Emerson Franco Solamente Para pasar Con raqueta Un regalito Que le alce A Robert Ahora Claro que sí Huevito Se queda Ya tiene un cambio A favor De Robert Robert al saque Viene huevito Emerson Se prepara Le alza La pelota Muy bien Franco Y Emerson Que termina Rematando Ahora al saque Emerson Viene Salud Para alzar La pelota Y la deja Cortita Robert Solamente La topa Cero A cero El marcador Robert al saque Huevito Franco Se prepara Ahora viene Emerson Espectacular Pegada Señores Ya se prepara Franco Con el servicio De saque Para receptar La pelota Está La talía Chala Alza Se prepara Nuevamente Ahora Robert Y la deja Cortita Hacen la jugada Se mete Emerson Pero no Logra llegar Nuevamente Al saque Está Robert Huevito Cortita Franco Alza la pelota Que bien Colocadita Al medio Al saque Franco Vean Señores Espectacular Segunda Señores De parte De Robert Y la coloca Y la coloca Por este lado Cuando Dejan Botando El puesto Los tres Aquí está El muelón Con el horneado Listo Muy buena Muy buena atención Por parte Del muelón Aquí En estas Canchas Ya se prepara Emerson Con el saque Para receptar Para receptar La pelota La talía Ahora Alzando Viene Era Chala Era Chala Yo pensaba Que la Trude A parar Ahora La talía La talía Coloca La talía Coloca No señores Pensaba Que colocaba Viene Robert Claro que sí Deja Botando El puesto Franco Franco Receptando La pelota Huevito Alza Excelente La colocada De parte De Emerson Para sacar La pelota Viene Emerson Receptando Viene Robert Sal alzando Robert Se prepara Para ver Si coloca Esa pelota Trata Dejar La cortita Emerson Atento Franco Alza Ahora viene Emerson Claro que sí Punto Ya tiene Un punto En el marcador O en el fichero Sería en este caso Emerson Cambio Y cambio Estaban Muy bien Franco Bien Emerson Centro Largo Alzaje Emerson Bien Descabezado Franco Por parte De Robert Bien Emerson Con la yemita De los dedos Increíble Muy bonito Ese Tope Que hace Emerson Ya se prepara Franco Con el servicio De saque Viene Robert La falla Huevito Emerson Topa La pelota Le pasa Franco Ya viene Alzando Chala Ahora Robert Se prepara Emerson Con el servicio De saque Para Receptar Talía Chala Alza Ya se prepara Ahora viene Viene Robert Claro que sí La coloca Le hace Una cruzadita Muy bien Huevito Si de ver Los mejores videos Se trata No te olvides De visitar Ecoavole José Barba Tu página Preferida Siempre Esforzándome Junto A mi esposita Por ponerte Lo mejor Alza Que Robert Muy bien El huevito Alzando La pelota Viene Franco Emerson Se levanta Y pega Muy bien Al medio Coloca Robert Robert Alza Que Vuelta De bola Mala bola Emerson Al saque Buena bola Al bate Robert Punto Dos a uno Mi esposita Que están Dos para Robert Uno para Emerson Cambio Franco Al saque Robert Cortita La asienta Nomás Al saque Robert Emerson Franco Con raqueta Con la zurda Emerson Excelente El coloque Cuando había Obtenido Un mal servicio Por parte De Franco Termina Rematando Con la zurda Emerson Y de esa manera Pues Ya Obtiere Su punto A favor O cambio Diría Cambio Está bien Cambio Está bien Cambio No más ha sido Ya me rectifica Mi esposita Dice Dos a uno Viene Emerson Franco Le alza Muy bien Al bate Emerson Bien Robert Alza Chala Robert Al poste Viene Emerson Le pasa Franco La pelota Se prepara Robert Se le encuentra Franco Aquí estoy Dice Robert Ahora sí Claro que sí Bien Emerson Al saque Franco Emerson Para Franco Franco Pasa Atento Chala Alza la pelota La Thalía Viene huevito alzando Viene huevito alzando Veremos Si logra Colocarla Claro que sí Emerson Dos a tres El marcador Ya no llega Huevito Robert Se prepara Para el bate La bota Muy bien Fuera Esa pelota Franco Al bate Emerson Robert Ya no le alcanza Franco Se prepara Emerson Viene la Thalía Viene la Thalía Por poquito Cae Ahora Ya la pierde Franco Robert al saque Alza muy bien Franco Le pasa la pelota Viene ahora Aprovecha la ocasión Robert y coloca Y el marcador Cinco por dos Se prepara Robert Al bate Al bate Emerson Al bate Emerson Sal Alza Robert Al medio Muy bien Huevito Sal La Thalía Viene Robert Cortita la deja Solamente la topa Emerson Corriendo recordándoles Que son Participantes de Copacanela Tanto Emerson Como Robert 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 Al saque Ahora Viene alzando La pelota Franco Robert Punto por Emerson Cinco a tres El marcador Que corta La batida Le pasan Y le pasan La pelota A A Emerson Acompañantes Acompañantes Más bajos Tiene Emerson Seis A tres Cambio A la batida Emerson Muy bien Robert Al medio También Al bate Robert Para pasar Estaba Emerson Siete Atrás Del marcador Huevito Ahora Se prepara Emerson Con el servicio Con el servicio De Franco Ocho A tres Robert Al saque Franco Alza Y Emerson Remata Se prepara Con el saque Huevito Natalia Ahora viene Robert Pasa o no pasa Ya no Se prepara nuevamente Ahora Emerson Viene Viene Robert Se queda Pensaba que Haya Pasado Ahora alza La pelota Huevito Emerson Remataba Pero no logra Hacerlo Ahora si Buena bola Bien Emerson Viene Robert Viene Robert Alza la pelota Huevito Emerson Muy bien Chala Ahora viene 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 Robert Tratando de hacerle Un sombrero A Emerson Se prepara nuevamente Emerson Y ahora si La coloca Cinco Ocho El marcador Ocho A cinco Viene Robert Muy mala bola Nueve A cinco Robert Alzaque Franco Para huevito Huevito Para Emerson Y Emerson Tratando de rematar Al centro Largo Y lo hace Alzaje Emerson Viene Robert Se prepara Toma viada Al medio Bien huevito Franco alza Emerson remata Seis nueve Segundo Quince Transmisión De José Barba Rogel El que le pone Los mejores videos Punto de batida Punto de batida Señores Siete a nueve Dos puntos Para empatar El equipo De Emerson Se queda Franco Alzaque Franco Ahora Alza huevito Muy bien Emerson Alzaque Emerson Topa Que le va Arriba Chala Bien Emerson Ahora Franco alza Pega muy bien Emerson Obtiene su cambio Alzaque Emerson A ver Se repite El bate Mala bola Chala Alzaque Para recetar Está Huevito Franco alza Franco alza Al medio Emerson Siete a nueve La salvan A la pelota Natalia Se queda Ocho Señores Ocho A nueve Viene Robert Trata de dejar La cortita Y se empata El marcador Nueve Nueve Se prepara Emerson Para el saque Esperando Que dé la orden El señor Arbitro Mala bola Trataba De conseguirlo De batida El punto Emerson Para superar La marca Pero Ya se queda Señores Nos informan Que se cuenta Se juegan Se juegan Cinco puntos Más Se juegan Cinco puntos Más Ahora Robert Alzake Emerson Franco se prepara Alzando la pelota Al bate Emerson Top arriba Viene Alzando la pelota Franco Se prepara Emerson Prega muy bien No la pierden Robert Regalito Para Emerson Aquí estoy Le dice Emerson Ahora Ahora sí Veremos Si logra Colocar Pero también Le pasan A Robert El balón Viene ahora Nuevamente Emerson Y observa Que se ha quedado Rezagado Robert Y le coloca Vuelta de bola Se repite El bate Señores Huevito Al saque Robert Claro que sí Cuando dejan Botando el puesto Y se van Al medio Señores Aprovecha La ocasión Robert Para colocarla Robert Al bate Ya da la orden El señor Árbitro Viene Alzando la pelota Franco Y muy bien Por parte De Emerson Saludos Aquí al doctor Vean Se queda Franco Franco Al bate Está saliendo Está saliendo en cámara Ahí está la gente Acá Muy bien Gracias a que va Sí, gracias Gracias Bien Bien señores Uno a cero El marcador Franco Con raqueta Emerson Chala Chala Huevito Por alzarle Bien Chala Cero a uno El marcador Talia la pierde Allá Allá al fondo Está mi esposita Bien Bien Robert Derecha Para dos Nomás Alls Bote Robert Se queda Chala Trataba de sacarla Pero Atento Para colocar Esa pelota Ahí Emerson 1 a 0 En este Primero Alargue William En la pantalla Se mantiene El resultado Cero por uno Emerson Que se prepara Para colocar La pelota Y lo hace Cambio Por ahí Está la linda Gente Que nos visita Al saque Emerson Ya la pierde Huevito Saludos A pelé Correcto Correcto Saludos A sabo Pelé Está bien 1 a 1 El marcador Viene Emerson Muy bien Clavadita Al medio Al saque Emerson Mala bola Al saque Robert Viene Emerson Bien La talía Desde atrás Alsa Chala Punto 2 a 1 Se repite Ya viene Emerson Pega Muy bien Veremos Si salvan La salva Chala Desde atrás Le alza Robert Puesta Señores 3 a 1 Se juegan 5 puntos Señores 2 para ganar A Robert Borrado Señores 4 a 1 4 a 1 Muy bien Emerson Alba Temerson La talía Cortita La deja Robert Señores Se han jugado 5 puntos Más Por lo tanto Van 3 a 1 Se da Vuelta De bola Señores 3 a 1 1 a 3 Viene Emerson Centro Largo Pero cubre Muy bien Ese puesto Echala Emerson Claro que si Lo observa Y le coloca Una cruzadita Al poste Emerson Al bate Robert Huevito Para Franco Franco Para Emerson Le cruzan La pelota Ahora Viene Viene Robert Ahora Si señores Borrados Ya está Llavesita Por acá Está el Sapo Por acá Está toda La gente Están ahí Vean Al bate Franco Robert Al sake Señores De esta manera Pues termina Este Encuentro Deportivo Termina este partido Donde obtiene el triunfo Robert En 2 15 Ahí está la plata Ya la ha ganado Bueno pues señores De esta manera Damos por terminado Este encuentro Deportivo Donde ha obtenido El triunfo Como les decía Pues Robert Ahí lo vemos Contando el dinero Será hasta una próxima oportunidad Donde nos volvamos A encontrar Saludos cordiales A todos A todos Por acá Está la linda gente Por acá También nuestro Amigo William Por acá Nuestro amigo Por acá También Vemos la gente Que está por aquí Jugando El buen naipe Ahí está Cuto Ahí está toda la gente Por acá Ahí está mi sargento Listo Bueno pues será Hasta una próxima ocasión Donde nos volvamos a ver Gracias A todos Espero que hayan disfrutado De este gran encuentro Deportivo Para Ecuavole José Barba Reportó José Barba Rogel No sin antes Pues pedirte A que te suscribas A este canal Que Nos des Un like Y que comentes Y compartes El contenido De tal manera Pues que tus Buenos comentarios Son bienvenidos A nuestro canal Gracias A todos Y chao Chao Por aquí está Mi esposita Que también Me anda controlando El marcador Tendidor Tendidor Tendidor